Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar un robot Fanuc con un PLC CC100 de la marca Wago a través del protocolo de comunicación de Ethernet IP. En esta ocasión nuestro PLC hará la función de escáner y el robot hará la función de un adaptador. Para este video es necesario que nuestro robot ya esté configurado como adaptador de Ethernet IP. Eso lo vimos en un video anterior. Lo dejaré en la descripción del video o en caso de que ustedes quieran pueden ir al canal del YouTube en la zona de búsqueda escribir Fanuc adaptador y ahí les aparecerá el video del que hago mención. El objetivo es realizar algunos ejercicios activando, desactivando y monitoreando algunas señales entre el robot y el PLC. Estas señales son las señales UOP, las señales digitales y también los grupos. Vamos a hacer uso de esta tabla que hicimos en el video anterior en el que enlazamos las 4 words, es decir las 64 señales con las señales del robot digitales, las UOP y los grupos, tanto de entradas como de salidas. La comunicación que yo tengo actualmente es la siguiente, tenemos un switch de Ethernet, ahí conectamos nuestro PLC, nuestra computadora y también el controlador de nuestro robot. Este controlador, la manera en la que se conecta es la que se muestra en la imagen. En la puerta del gabinete podemos encontrar nuestro conector de RJ45. Y bueno, comentarles que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Códices, vean la versión que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16 Patch 3 y vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a elegir proyecto estándar, le voy a poner aquí FANUC y ustedes eligen la ubicación donde lo quieran guardar. Vamos a elegir el dispositivo, nuestro PLC WAGO, vamos a ponerle aquí en aceptar. Aquí ya cargó nuestro proyecto, por ejemplo aquí está, elegimos ladder, ok. Lo primero que vamos a hacer es ir aquí a device, le damos clic derecho, agregar el dispositivo y vamos a agregar un adaptador de Ethernet. Yo les recomiendo que tengan esta habilidad a mostrar todas las versiones, en este caso vamos a elegir 3.5.16. Después ya se agregó aquí del lado izquierdo, lo seleccionamos, vamos a Ethernet IP, nuestro PLC será el escáner, lo elegimos aquí este modelo, le ponemos agregar el dispositivo. Después seleccionamos el escáner que se acaba de agregar y elegimos aquí en Generic Ethernet IP Device. Le ponemos en agregar el dispositivo y por último le damos en cerrar. Vamos a ir aquí, doble clic a device, examinar red. Nosotros ya estamos conectados, ya tenemos el mismo rango de IPs. Vamos a poner aquí admin y WAGO, ok. Aquí le damos en aceptar. Si ustedes no conocen la IP, pues les recomiendo ver el video en el que cargamos y descargamos un proyecto a nuestro PLC. Lo pueden dejar en los comentarios, ahí les comento. Aquí le vamos a poner prioridad 1 y vamos a dar un intervalo de 20 milisegundos. Aquí también como está en rojo es porque está en error, la prioridad está mal. Le vamos a poner aquí un 1 y también ya se eliminaría el error. Le damos doble clic aquí a Ethernet. Vamos a elegir la interfaz de nuestro PLC. En este caso es 192, 168, .0, .1. Aquí le ponemos aceptar. Doble clic a Scanner. Esta opción debe estar habilitada. Después nos vamos aquí a Generic Device. Vamos a ponerle aquí un 50, ok. Y bueno, lo siguiente es ir aquí a conexiones. Vamos a agregar una nueva conexión. Aquí nos dice generar automáticamente. No, nosotros la vamos a habilitar las cuatro. Si se fijan, aquí aparece la de configuración, aparece la de salidas y aparece la de entradas. Aquí es del origen hacia el target y del target hacia el origen. Por eso aquí son salidas y aquí entradas. Igual acá si se posicionan de este lado, aquí les aparece OT, vienen siendo tamaño de salidas. Y TO vienen siendo tamaño de entradas. Entonces aquí, primero en configuración, nos decía que debe ser un 100. Bien, vamos a abrir la calculadora y lo tenemos que colocar en hexadecimal. Vamos a poner aquí un 100, corresponde a un 64 en hexadecimal. Aquí lo ponemos. Después, en salidas, decía que era 151. Vamos a colocar un 97. Y por último, en entradas, decía que era 101. 101, es un 65. Ok, así lo vamos a dejar. Ahora vamos a pasar en la parte de abajo. Se acuerdan que eran cuatro palabras de entradas y cuatro palabras de salidas. Por lo tanto, una palabra son dos bytes. Sería dos por cuatro, ocho. Y lo mismo para las entradas. Tanto entradas como salidas. Ocho y ocho. En configuración teníamos cero. Así lo vamos a dejar. En esta parte, en el modo, vamos a poner aquí punto a punto. Vamos a poner schedule. Vamos a poner fijo. Y 32. Del lado del escáner, vamos a poner aquí multidifusión. Vamos a poner también schedule. Fijo. Y le vamos a poner datos puros. Aquí le vamos a dar en aceptar. En teoría, hasta ahí ya estaría terminada la configuración. Solamente vamos a ir aquí a ajustes del PLC. Y vamos a actualizar las variables. Le ponemos activado dos. Aquí ya nos vamos a ir en línea. Si queremos cargar la aplicación. Vamos a ponerle aceptar. Y vamos a poner nuestro equipo en modo run. Se fijan, aquí está en verde, en verde y en verde. Por lo tanto, la comunicación ya está establecida. Lo único que tenemos que hacer es ir aquí. Vean como aquí ya estamos recibiendo algunas variables. Aquí tenemos, aquí el detalle. Aquí lo tenemos como bytes. Y no como palabras. Ok. Pero, al final de cuentas, vendría siendo lo mismo. Por ejemplo, aquí estamos recibiendo el punto 4, punto 5, punto 6. Que si nos vamos al Excel que habíamos hecho. Este Excel, recuerden, este es del que hicimos para el Compact Logix. Si nos vamos aquí, punto 4, punto 5 y punto 6. Quiere decir que estamos recibiendo estas señales. Punto 4, 5 y 6. La 5, 6 y 7. Y si nos vamos aquí a nuestro Teach. Vamos a ir aquí a el Tipo. Vamos a ir a UOP. Aquí tenemos 5, 6 y 7. Ok. Además de la 11. La 11 vendría siendo la número 10. Bueno, vendría siendo la número 3 de este lado. Vendría siendo 0, 1, 2. Vamos a ir aquí. Y aquí, en la 2, debería estar activada. ¿Por qué? Porque esta vendría siendo la 7, 8, 9 y 10. Ok. Recordemos que aquí está configurado en bytes. Así es como funciona Codesys. Y acá lo configuramos en palabras. Sería la única diferencia. Pero vean, aquí ya tenemos la comunicación. Ahora, por ejemplo, recordemos que aquí en Input Outputs, nosotros nos piden que para poder mover el robot tenemos que habilitar cuatro señales. Importante que viene siendo este Inmediate Stop, el Hold, el Safety Speed y también el Enable. Por lo tanto, vamos a habilitarlas. Vamos a ir primero al primer byte de salidas que viene siendo este. Y aquí nos dice que es el 1, 2 y 3. Viene siendo, bueno, aquí vendría siendo el 0, el 1, el 2 y aquí vendría siendo el Enable. El Enable vendría siendo el 8, que vendría siendo aquí el 7. ¿Por qué? Recordemos aquí, que si ponemos el 8, vendría siendo, bueno, aquí nos pide el 7, perdón, el bit 7. Aquí está, vendría siendo la entrada 8. Y aquí vemos que el Enable es la entrada número 8. Entonces, ahora regresamos a Codesys. Vamos a ponerlo del lado izquierdo. Y vamos a poner aquí en depuración, escribir los valores y vean cómo ya estamos encendiendo estas señales para poder realizar los movimientos de nuestro robot. Ok, aquí nomás nos está marcando error de los paros de emergencia externos. Pero ya tenemos comunicación con las Universal Operator Panel. Ok, ahora vamos a pasar a las digitales, a las señales digitales. Vamos a ir primero aquí, digital. Aquí estamos en las entradas. Vamos primero a las salidas. Ok, nos vamos a posicionar en la 127. Recordemos, la 127 vendría siendo esta que se encuentra de este lado. Que vendría siendo el byte 0, el byte 1, el byte número 2. Sería el byte número 3. Aquí sería el byte número 3. Y aquí sería el byte número 3. Sería el punto 0, punto 1, punto 2. Entonces, aquí nos posicionamos en el byte número 3. Aquí está. Y aquí en teoría nosotros deberíamos de recibir la señal. Yo me voy a posicionar aquí. 127. Pongo un 1. Y aquí está el bit número 2. El bit 0, punto 2. Aquí está salida, entrada, salida, entrada. Ahí estamos ya. Si me posiciono en la que sigue, de igual manera. Ok. Entonces, ya tenemos las salidas del robot como entradas de nuestro PLC. Y, por último, bueno, el siguiente son las entradas del robot. Igual, vamos a posicionarnos, bueno, aquí en la 121. Bueno, vamos a ponernos también en la 127. Que si ahorita estábamos en la 3, la 10, 11, 12 y 13. Aquí sería, 10, 11, 12 y 13. Aquí sería también la punto 2. Vamos a poner este hacia acá. Sería la punto 2. Vamos a poner aquí depuración. Escribir valores. Y vean cómo se está encendiendo. Ok. Aquí lo único que tendríamos que hacer es hacer otros tags que nos muestren en bytes. Para tener un poquito más claro. Pero, al final, es lo mismo. Vean cómo se está encendiendo. Y, recordemos, control F7 apagamos. Control F7 encendemos. Entonces, ya también tenemos las señales de salida del PLC. Entradas del robot. Y estas las podemos usar en un programa de nuestro robot. Y, por último, tenemos el apartado del grupos. Vamos a poner aquí en type. Vamos a poner aquí en grupos. Y aquí tenemos, vamos a irnos aquí a salidas. Tenemos un 5. De hecho, ya tenemos un 5 en las salidas. Entonces, esto sería la primera palabra. Estos dos la segunda. Tercera. Y estos dos serían la cuarta palabra. De hecho, aquí, la ventaja también es que aquí sí están los últimos 8 bits de nuestro grupo. Si yo aquí pongo un 10, vean cómo se pone un 10. Si yo aquí pongo un 80, vean cómo aquí se pone un 80. Y si yo aquí pongo un 85, vean cómo aquí se pone un 85. Lo voy a regresar a 0 y aquí se vuelve a poner en 0. Ok. De esta manera, pues, nosotros ya vimos también el apartado del grupo. Recuerden que el grupo lo teníamos en el último, los últimos 8 bits. Del 57 al 64. Por lo tanto, viene siendo el último byte. Que es el que tenemos aquí. Y ahora vamos a ir también al último byte, pero de salidas de nuestro PLC. Vamos a cambiarnos aquí a entradas, grupos de entradas. Y si nosotros aquí, tal cual, en todo el byte, ponemos, por ejemplo, voy a poner un 5. Control F7 para escribir el valor. Vean cómo recibimos el 5. Si yo pongo, bueno, aquí voy a poner... Voy a poner un 85. Control F7. Vean cómo recibimos un 85. Y también estos grupos de entradas también los podemos usar dentro de nuestro programa. Tanto las de entradas, salidas y las digitales. Todo eso lo podemos ya utilizar. La comunicación ya la tenemos entre nuestro PLC WAGO y nuestro robot FANUC. Ok, pues esto sería todo de parte de este video. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita. Y si este video les fue de ayuda, les fue de utilidad o les fue de interés, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Adiós.